Música Música Yo he pensado que la novela es un género que nació junto con el capitalismo y cuando llegaron juntos a su culminación a mediados del siglo XIX con la revolución industrial y culminaron ahí, culminó la novela y se realizó. Y a veces escribo algo que se parece más a un cuento que a una novela, algo de 20, 30 páginas. Aún así quiero que sea un pequeño libro en sí, suelto, individual. Y en eso me ha ayudado en estos últimos años, en estas últimas décadas, la aparición en la Argentina de una gran cantidad de editoriales independientes muy pequeñas que están dispuestas a sacar libros así de pequeños. Las grandes editoriales quieren libros gordos. Y de ahí mi preferencia por estas pequeñas editoriales. Esas pequeñas editoriales hacen tiradas pequeñas, que se distribuyen mal. Pero eso me gusta también, que el libro no vaya al lector a ofrecerse, que tiene algo casi de prostitución, sino que el lector deba buscar el libro, deba hacer un trabajo para encontrarlo. Mi modelo en realidad son los cuentos de hadas. Había una vez, no yo una vez, hice otro. Y otra cosa que eso sí lo evito sistemáticamente es escribir en tiempo presente, que ahora se ha popularizado muchísimo. Prácticamente nueve de cada diez novelas o libros de cuentos que se publican en la Argentina están escritos en tiempo presente, los verbos en tiempo presente. Lo que me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Porque nosotros antes incorporábamos la idea de lo que era un relato leyendo. Y los libros están escritos en pasado. Había una vez, pasó esto, pasó aquello. Hoy día los jóvenes, con este crecimiento de la cultura audiovisual, se hacen una idea del relato, de la narración, impresentia, lo que están viendo, la película, ¿no? Y entonces, naturalmente, les sale escribir en presente. Me parece que desmerece muchísimo el relato, lo achata, le hace perder perspectiva. El humor busca el efecto, ¿no? Creo que la literatura no tiene que buscar tan directamente el efecto. El humor busca la risa. Y es peligroso en el sentido de que hay gente que no se ríe de un chiste. Con Borges, que lo leí muy temprano, a los 14, 15 años, ahí descubrí que había otro nivel, una cosa formal. En realidad otro autor que tuvo mucha importancia para mí en mi adolescencia, junto con Borges, es un escritor que no podría ser más distinto de Borges, que es César Vallejo. Fue una revelación para mí, una revelación de algo muy infantil. A los niños les gusta mucho, les gustan las palabras que no entienden, las palabras difíciles. Y ahí descubrí o vi con apasionamiento cómo la literatura también podía ser enigma. Borges es todo lo contrario. Muchas veces me preguntan cuando viajo al exterior, ¿qué pasa con los escritores argentinos frente a la figura de Borges tan grande? No los aplasta. Para mí es todo lo contrario, es un estímulo y además creo que tener una gran figura de esas es bueno en el sentido de que marca un nivel, un nivel alto. Yo pienso, yo soy argentino, como Borges, no puedo hacer el papelón de escribir tan mal, tengo que ponerme a la altura. No, en realidad nosotros nunca lo tomamos en serio a Sábato. Hay todo un folclore de anécdotas cómicas de Sábato. No sé, de tener en el contestador telefónico un mensaje que decía, esta es la casa de Ernesto Sábato, en este momento no puedo atenderlo porque estoy muy angustiado. Bueno, vuelvo a llamar, deje su número y lo llamaré cuando esté menos deprimido. Había dos cuentos de Cortázar que yo leía cuando salieron, en el 63, 64, 65. Uno era El perseguidor y otro Reunión. Y esos dos cuentos a mí, cuando los leí, me parecieron la cumbre de la literatura, algo sublime. Bueno, los volví a leer 30 años después y los encontré tan increíblemente malos, tan ridículos, casi cosas que no podrían haber llegado a la imprenta porque son para reírse de lo malos que son. Y me pregunté, ¿cómo es posible? Tan estúpido era yo cuando era chico. Creo que no. Bueno, eso es lo que razono, que Cortázar justamente es el autor de iniciación, porque yo encontraba tan buenos esos cuentos, porque era lo que yo en ese momento estaba en condiciones de escribir. Entonces yo veía ahí, plasmado, hecho, lo que yo quería escribir en ese momento. Creo que ese es el secreto de la fascinación de los jóvenes con Cortázar. Y en este libro quise hacer una introducción de tipo artículo de enciclopedia. Leí, cosa que no hago nunca cuando escribo, documentarme. En este caso sí, tuve la curiosidad de ver cómo era el sistema que había inventado Humboldt para representar la naturaleza. Y leí algo sobre el tema y lo resumí en las primeras páginas de esta novelita. El mío tiene más autores franceses que de cualquier otra nacionalidad, porque toda mi formación fue francesa. En los años 60, cuando yo empecé a escribir, en la Argentina seguía muy vivo el movimiento surrealista. Todos los poetas que yo conocía y admiraba, eran de algún modo, seguían la línea del surrealismo. Y ahí descubrí algunos autores que siguen siendo para mí mis faros, mis guías, como Lotre Amon, por ejemplo, que creo que es el escritor de mi vida, junto con Borges, que son dos escritores muy distintos. Pero bueno, de esa conjunción nació mi modo de ver la literatura. Pensé, si ignoro algo tan simple, tan visible como eso, ¿cuántas cosas más ignoraré? ¿Cómo pudo haber vivido 50 años ignorando tanto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!